El ejército argentino asiste a fans del Indio. 50 efectivos del ejército continúan asistiendo en las últimas horas al público del cantante El Indio Solari para que salgan de la ciudad de Olavarría, tras el recital del sábado, donde lamentablemente murieron dos personas y muchas sufrieron heridas. Ante el colapso de accesos y transportes, el Ministerio de Defensa informó que los militares brindan ayuda a los asistentes al recital del Indio que quedaron varados. Defensa remarcó que la ciudad se vio colapsada con la llegada de más de 300.000 espectadores, por lo que las vías de acceso quedaron desbordadas, lo que dificultó la salida de la ciudad para que pudieran regresar a sus hogares. En este marco, el Regimiento de Caballería de Tanques 2 de Olavarría distribuyó agua potable a los afectados y en las últimas horas, los 50 efectivos dieron alojamiento transitorio a 210 personas que aguardan aún poder retornar a sus hogares. Además, a través del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul, se puso a disposición del gobierno de Olavarría dos micros con capacidad para 42 personas para realizar el traslado de donde proceden varios damnificados por la falta de medios de transporte. De esta forma, Defensa indicó que se busca amenizar las consecuencias del colapso de las vías de salida de Olavarría tras el recital. Hasta acá, damas y caballeros, es lo que vimos en un medio muy conocido de nuestro país, pero por otro lado, quisimos hacer este video más que nada para que se laven la boca la próxima vez que hagan este tipo de cosas en un recital. No escupan para arriba que puede caer y muy feo. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.